General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, distinguidos integrantes del alto mando y, por supuesto, integrantes del heroico Colegio Militar y quienes hoy igualmente nos acompañan, integrantes de nuestro Ejército y de la Defensa Nacional. La historia del antiguo Ejército mexicano que hoy conmemoramos narra los actos de heroísmo y patriotismo que construyen la república que hoy tenemos, representativa, democrática, laica y federal. El largo camino comienza con el grito del cura Hidalgo en Dolores. Continúa con las gestas del general Morelos y sus leales, especialmente cuando rompen el sitio de Cuautla con menos de la mitad de los efectivos del Ejército realista. A partir de esta histórica hazaña, la ola insurgente creció, fue imparable e hizo posible el abrazo de Acatempán entre Iturbide y Guerrero y finalmente se consuma nuestra independencia. En Pueblo Viejo, Tamaulipas, el sonoro triunfo de nuestro Ejército puso fin a la última intentona española que encabezó Isidro Barradas. Los constantes intentos de invasión extranjera contra la joven nación soberana fueron enfrentados con valor y con determinación por los batallones de las Guardias Nacionales creados en 1846 que lograron bajo el principio de la patria, la patria es primero, un glorioso lugar en nuestra historia. Recordamos de forma particular a los cadetes del heroico colegio militar, quienes con coraje y nobleza defendieron hasta el último aliento el castillo de Chapultepec. En los inicios de la guerra de reforma, en Calpulalpan, en el Estado de México, el mejor ejército conservador cayó derrotado ante el ejército liberal dirigido por el general Jesús González Ortega, triunfo que eventualmente permitió la entrada del presidente Benito Juárez a la Ciudad de México. Una de las más grandes victorias militares se dio el 5 de mayo de 1862. El ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, se cubrió de gloria al vencer a los invasores franceses. Antes de la batalla, en la arenga a sus tropas, de manera insuperable dijo, soldados del ejército de Oriente, tienen ustedes enfrente al mejor ejército de mundo, pero este ejército se enfrentará a los mejores hijos de México. Durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, el ejército mexicano no dio pausa ni tampoco tregua, emprendió cruentas batallas de las que salió victorioso. En la innolvidable batalla del 2 de abril de 1867, en la ciudad de Puebla, comandada por Porfirio Díaz, fue vencido el ejército francés y tomada en esa batalla la bandera de Maximiliano con el apoyo de las fuerzas tlaxcaltecas. Semanas después, las tropas republicanas entraron a Querétaro, hicieron prisioneros a Maximiliano y a los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. El presidente Benito Juárez finalmente hizo la bandera mexicana en el mástil de Palacio Nacional y empezó el camino para restaurar la República. Señor secretario de la Defensa Nacional, por ser usted originario del arma de caballería, usted y quienes son y han sido parte de ella, han recibido un histórico e invaluable legado. En todos los combates del siglo XIX, la monta a caballo fue fundamental en esas cargas de caballería para lograr las victorias que defendieron la República. Durante la Revolución, destacaron las batallas realizadas por ejércitos como el antireleccionista, encabezados por Francisco I. Madero, el Ejército Libertador del Sur por Emiliano Zapata, la División del Norte por Francisco Villa y el Ejército encabezado por Venustiano Carranza para combatir al usurpador Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional. El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza publicó un decreto para unir a todas las fuerzas revolucionarias, lo que da origen al primer ejército constitucionalista. En 1914, con los tratados de Teoloyucan, queda disuelto el Ejército Federal. Posteriormente, en 1917, el Ejército mexicano deja de ser ejército constitucionalista para transformarse en el Ejército Nacional de la República. Tiempo después, el 15 de marzo de 1926, fueron promulgados diversos ordenamientos que dieron pauta para la institucionalización y modernización del Ejército mexicano. Posteriormente, en distintas reformas de los años 80, el Ejército se moderniza y su evolución se consolida con una reciente reforma que aprobamos en esta soberanía, la cual reorganiza al Ejército mexicano mediante una comandancia y un Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, lo que le da el perfil y el carácter que hoy tiene. En una Cámara paritaria como la que me honro en presidir, no debo pasar por alto que en 1934, causa alta de manera oficial, la primera mujer en el Ejército de la Fuerza Aérea mexicanos. Ahora son más de 31 mil mujeres que hoy están integradas al Ejército mexicano. Su formación hoy abarca la infantería, la caballería y las unidades de arma blindada. Y hoy ya existe la primera mujer perteneciente a las Fuerzas Especiales. Nuestro pleno reconocimiento y agradecimiento a las mujeres que con valentía han optado por la defensa de la nación. En sintonía con la vocación para lograr la paz, nuestro Ejército participó en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Intervino con el Escuadrón 201 en los distintos combates que valerosamente liberaron al Estado de Filipinas. Las acciones del Ejército mexicano en la defensa de nuestro país, de nuestra soberanía, de nuestros derechos y libertades nunca, nunca terminan. Es una labor permanente en muchos frentes y en todo el territorio nacional. A través del Plan DN-III, nuestro Ejército es el primero a acudir y proteger a la población damnificada por las fuerzas de los fenómenos naturales. Los militares, mujeres y hombres están en la primera línea, entrenados y capacitados para ayudar a quienes lo necesitan. Sus tareas de protección civil y ayuda humanitaria van mucho más allá de nuestras fronteras. Recientemente, en el terremoto de Turquía, hizo nuevamente presencia nuestro Ejército con sus binomios caninos, que conjuntamente con la delegación mexicana rescataron a cuatro personas con vida, incluyendo, por cierto, a un menor. Se recuperaron cuerpos, se proporcionaron infinidad de consultas médicas y también ayudaron a remover escombros. En esos esfuerzos falleció el Can Proteo, que amerita todo nuestro reconocimiento aquí en esta soberanía y que muy especialmente hacemos ese reconocimiento extensivo a quienes lo entrenaron y trabajaron junto con él en las múltiples y diversas misiones en las cuales participó. En la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID, la atención brindada por el Ejército a la población civil, principalmente la campaña de vacunación, ha sido solidaria y profesional. Señor secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, distinguidos integrantes que lo acompañan, diputadas y diputados. El Ejército mexicano es el pueblo uniformado. Nosotros, las y los legisladores en esta Cámara, somos los representantes precisamente de ese pueblo. Este es el estrecho vínculo que nos une de manera indisoluble con las Fuerzas Armadas. Ambos nos debemos al pueblo, ustedes defienden la soberanía, nosotros la representamos. El Ejército mexicano tiene como propósito fundamental preservar la seguridad de la nación, su integridad, independencia y soberanía. Igualmente, velar por todas las instituciones de la República y la Constitución que todos, absolutamente todos, absolutamente todos estamos obligados a cumplir. Finalmente, agradezco y felicito en nombre de la Cámara de Diputados al Ejército mexicano por la leal e incansable labor al servicio de la patria que día con día realiza. Y por su conducto, señor secretario de la Defensa Nacional, le pido que haga esta felicitación y agradecimiento extensiva a todo el personal bajo su mando. ¡Viva el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos! ¡Viva México! Muchas gracias.